... Como saben, las fiestas de Guadalajara están a punto de comenzar... ...pero como les hemos venido comentando de una semana a esta parte... ...el resto de la provincia también está en fiestas... ...muchas otras fiestas están a punto de comenzar... ...y por eso quiero ir presentándolas poco a poco... ...quiero ir a acercarme por los pueblos... ...y que desde allí nos cuenten... ...cómo se va a desarrollar estas fiestas... ...que seguramente en todos los lugares son tan esperadas... ...¿dónde nos vamos ahora? ...nos vamos a Trillo, a Trillo porque allí desde el día 7... ...bueno, desde antes del día 7... ...ya se van a comenzar pues a realizar... ...actos en relación con las fiestas... ...estas como decíamos tan esperadas... ...y que en Trillo se celebran en honor a la patrona... ...a la Virgen del Campo... ...tenemos ya al otro lado del Zoom... ...al que es el primer edil de aquella localidad... ...a Jorge Peña, alcalde de Trillo... ...y a quien ya agradezco que esté de nuevo con nosotros... ...y sobre todo para hablarnos... ...y espero que para invitarnos a las fiestas de su pueblo... ...muy buenos días alcalde, ¿qué tal? ¿va a ser así? ¿nos va a invitar? Hola, muy buenos días, por supuesto, por supuesto... ...tenemos muchas ganas de que venga todo el mundo a disfrutar... ...este año que ya por fin parece que... ...que se van a poder disfrutar al 100%... ...ojalá, Dios mediante, así sea... ...bueno, las fiestas, las de septiembre... ...porque llevan ustedes un veranito... ...desde que comienzan al principio... ...que si vacas por el tajo... ...que si piraguas por el tajo... ...que si esto, que si lo otro... ...creo que el concurso de pintura también... ...no paran ustedes en verano en el aspecto lúdico. Sí, la verdad que desde que se hacen las ferias chicas en junio... ...con las vacas por el río... ...pues llevamos prácticamente todo el verano... ...haciendo muchos actos... ...tanto para mayores como para pequeños... ...como para la gente que viene, turistas... ...o sea, es un verano bastante completo. No puede faltar tanta actividad en una localidad como Trillo... ...un entorno tan agradable y de tanta importancia... ...pues esto, para todos los pueblos que están alrededor... ...y para todos los que no estamos tan cerca... ...pero siempre nos acercamos. Usted en el Saluda, que se ha publicado en el programa de fiestas... ...hace alusión que han sido tiempos muy duros... ...todos lo sabemos, todos sabemos las razones... ...pero que desde el Ayuntamiento han diseñado este programa... ...con la intención de llegar a todos... ...y de que todos en la medida de lo posible lo pasen bien. Claro, sí, nuestra intención este año... ...pues después de haber tenido estos dos años anteriores... ...en los que se ha realizado algún acto... ...pero la verdad es que han sido unas fiestas pues muy... ...muy pequeñas, digamos... ...porque no se podía por la pandemia realizar... ...todo como nos hubiera gustado... ...a todos los vecinos... ...pues este año hemos decidido hacer un programa... ...bastante completo... ...pudiendo pues un poquito darle a la gente... ...lo que no ha tenido estos años de atraer. Bueno, pues vamos a ver si sale todo bien... ...yo estoy seguro de que así va a ser... ...porque así lo están trabajando ustedes... ...en muchos aspectos... ...no solo en el aspecto lúdico... ...sino también pues en todas otras... ...muchas otras necesidades... ...que una localidad como Trillo y su entorno tiene. Bueno, vamos a ver... ...ya si nos metemos en el programa... ...que se puede decir que ya ha comenzado... ...porque todas las fiestas patronales... ...comienzan con una novena, ¿no? ¿El día 30 ha comenzado esta novena? Sí, eso es, el día 30... ...se empieza la novena... ...porque la Virgen del Campo está en la ermita de la Virgen del Campo... ...se baja a la iglesia parroquial de aquí del pueblo... ...y desde el día 30 hasta el día 7... ...se celebran todas las tardes una misa... ...las novenas, pues en honor a nuestra patrona... ...y ya es el día 8... ...cuando se vuelve a subir a... ...a la ermita de la Virgen del Campo... ...y se realiza allí una misa y una romería... ...y ya, bueno, pues... ...se queda allí durante todo el año... ...hasta volverla a bajar al año que viene. Aquel estupendo entorno... ...en el que se celebra... ...esta tan secundada romería. Bueno, esto... ...digamos que es el pistoletazo de salida... ...en el ámbito litúrgico... ...pero... ...pero ya mañana mismo... ...tenemos otro aperitivo... ...otro entremés... ...ya de un modo mucho más... ...mucho más festivo, ¿no? Sí, mañana ya tenemos un concurso de disfraces... ...para los niños... ...que será por la tarde a las 7 y media... ...y luego tendremos también un torneo de pádel... ...el torneo de pádel de las fiestas... ...que se celebra este fin de semana. Ajá, actividades para los más pequeños... ...actividades deportivas... ...y ya sí que sí... ...el martes empezamos dándolo todo, ¿no? Sí, el martes, como bien dices... ...pues tenemos un gran concierto... ...viene Camela aquí a la Plaza de Toros de Trillo... ...y la verdad es que la gente está muy ilusionada... ...muy contenta por ver a este grupo... ...que lleva prácticamente toda una vida... ...tocando y deleitándonos con sus canciones... ...y pues lo tendremos este martes aquí en Trillo. Alcalde, me lo ha dejado usted votando... ...se lo tengo que preguntar... ...¿cuánto les ha costado Camela? ...porque hay una polémica tremenda... ...al respecto de lo que va a costar aquí en Guadalajara. Sí, pues el contrato que ha salido aquí publicado en la plataforma... ...valió por 35.000 euros masiva... ...lo que es el concierto de Camela. 35.000 euros masiva... ...bueno, digo que se lo tengo que preguntar... ...porque es que hace unos días Antonio de Miguel... ...el portador del Grupo Municipal... ...en el Invento de Guadalajara... ...denunciaba que en Guadalajara... ...en Camela va a costar 84.107 euros. En fin, por eso digo... ...quiero seguir contrastando... ...a ver lo que está costando en otros lados... ...y bueno, en cualquier caso... ...estoy seguro de que el concierto va a ser magnífico... ...como siempre... ...trillanos y visitantes lo van a pasar genial... ...y ya eso sí que es el pistoletazo de salida... ...para el tema más festivo y más a fondo. ¿Cómo continúa este tema el miércoles 7 de septiembre? Sí, bueno, el miércoles es un día grande, digamos... ...porque es el pregón de las fiestas, vamos... ...también por la mañana antes del pregón... ...el pregón es por la tarde a las 6... ...pero por la mañana tenemos también para los niños... ...un parque infantil con castillos hinchables... ...juegos de agua y demás... ...que se hace en el frontón... ...eso se hace todos los años antes del pregón... ...y bueno, pues el pregón este año... ...yo creo que va a ser bastante intenso... ...porque las peñas, claro, llevan... ...sin poder juntarse de esta forma... ...pues los dos años que hemos hablado antes... ...y creo que va a ser... ...pues con gran afluencia. También tendrán la misa... ...y finaliza la novena... ...y ya después con... ...después de calentado motores... ...del modo que hemos dicho... ...a las 12 de la noche... ...la primera de las orquestas en el brazo mayor, ¿no? Sí, como... ...vamos, todos los días tenemos alguna orquesta... ...algún dúo así para gente más mayor... ...o sea, luego tenemos también unos DJs... ...que son más tarde, lo que pasa que no... ...no están anunciados aquí en el programa... ...pero desde la Concejalía de Festejos... ...a solicitud de muchos jóvenes de aquí... ...del Ayuntamiento y de muchas peñas... ...pues al final han decidido meter... ...me parece que son dos días... ...dos días van a tener también DJs... ...después de la música... ...y la verdad es que de este tema... ...pues tenemos bastante... ...bastante diversidad de grupos. Desde luego, desde luego que sí... ...se atienden las demandas de los peñistas... ...por lo que veo allí... ...bueno, no sabemos a qué hora va a finalizar todo este jaleo... ...pero lo que sí sabemos es que al día siguiente... ...a las 10 hay que estar en misa... ...y no repicando... ...porque es cuando se produce el traslado de Nuestra Señora de la Asunción... ...perdón, el traslado desde la iglesia... ...de Nuestra Señora de la Asunción de Trillo... ...hasta la ermita de la Virgen del Campo, ¿no? Sí, a las 10 se recoge la iglesia a nuestra patrona... ...se sube en ambas hasta la ermita... ...se realiza allí una misa... ...la verdad es que es una misa muy bonita... ...porque se realiza en la calle, en el campo... ...luego se hace una pequeña procesión también por allí... ...por las afueras de la ermita... ...y ya se deja en el templo. Y ya por la tarde... ...el primero de los encierros... ...también seguramente muy esperado en aquella localidad de Santa Urina, ¿no? Sí, ese mismo día... ...porque además la gente... ...como es el día de la patrona... ...pues la gente suele comer en familia... ...suele comer por las peñas... ...o sea, es un día muy... ...la gente se junta mucho... ...entonces hemos decidido que a las 6 de la tarde... ...será el encierro por el campo... ...que así todo el mundo tiene tiempo para comer... ...y poder acercarse luego a disfrutar de él. Por supuesto... ...y después de nuevo a cenar en el frontón... ...pollo con patatas... ...la cena de las peñas... ...por la noche a medianoche... ...Gran Castillo y Fuerza Artificiales... ...y de nuevo a las... ...a las 00.30... ...a las 12 y media de la noche... ...de nuevo orquesta en la Plaza Mayor. Sí, así es... ...tenemos orquesta... ...y luego después... ...en un descanso de la música esa noche... ...se van a soltar unas vaquillas... ...en la Plaza de Toros también. Sí, la vaquilla de la cuartiente... ...uy, eso... ...eso promete... ...bueno... ...ya... ...encabezamos el viernes 9 de septiembre... ...con encierro... ...esta vez por la mañana. Sí, se hace un encierro por la mañana... ...desde la Plaza de Toros hasta... ...el parque... ...todo lo que es la calle La Tajo Nada... ...aquí en la ribera del río Tajo... ...y después una vez que termina este encierro... ...pues se sueltan también para los pequeñines... ...unos mansos chiquititos también... ...pues para que puedan correr... ...por aquí por un encierro... ...para ir creando cantera... ...y que quizás... ...en no tanto tiempo... ...estén también participando en ese Grand Prix... ...y la posterior suelta de vaquillas... ...que se realizará a las 6 y media de la tarde, ¿no? Eso es, sí... ...por la tarde se sueltan las vaquillas para las peñas... ...porque es un Grand Prix que se apunta... ...al cual se apunta a las peñas... ...y la verdad es que se pasan muy bien... ...porque te echas unas risas... ...estupendo... ...más música a las 8 y media... ...de nuevo Fuegos Artificiales... ...están ustedes que lo queman, ¿eh? ...y después... ...a partir de la noche... ...del viernes... ...a partir de medianoche prácticamente... ...Concurso de Disfraces... ...esta vez para adultos... ...y de nuevo Orquesta, ¿no? Sí, la verdad es que el concurso de Disfraces este... ...se lleva haciendo muchos años... ...y se sigue haciendo porque es que la gente se involucra... ...o sea, es que ves unos disfraces que son impresionantes... ...pues llevan un trabajo... ...vamos, las peñas se... ...se tiran haciendo a lo mejor los disfraces... ...todo el verano para poder salir ese día... ...a concursar. Y el sábado de nuevo... ...a madrugar porque toca Diana... ...con el conejo de la Loles, ¿eh? Con el conejo de mi pueblo... ...y empieza otra vez el jaleo... ...y el desencajonamiento... ...de los novillos que se van a aliviar por la tarde. Eso es, se desencajonan los novillos... ...luego se vuelve a hacer otro encierro... ...y luego tenemos un desfile... ...o sea, es desde el bar que tenemos... ...Casa David en el río Tajo... ...las peñas se hacen también en unas carrozas... ...pero en este caso son acuáticas... ...con el desfile de barcas... ...si se echan al agua... ...algunas flotan, otras se hunden... ...pero bueno, nada... ...en cosas de Estados Unidos, tía. Oye, que... ...hombre, aprovechando que... ...no que el Tormes pasa por Valladolid... ...sino que el Tajo pasa por Trillo... ...pues qué mejor modo de hacer el desfile de carrozas... ...que en el propio río. Después, afinados a los toros... ...atención, novillada picada. Sí, a las seis de la tarde tenemos una novillada picada... ...en la Plaza de Toros de aquí de Trillo también... ...y este año hemos decidido que sea benéfica también... ...o sea, la entrada va a costar cinco euros... ...y todo lo recaudado pues se va... ...se va a destinar a una asociación... ...a la cual pertenece una familia de aquí de Trillo... ...y bueno, últimamente estamos haciendo casi todos los actos... ...benéficos y solemos donar el dinero a asociaciones de este tipo. Es una magnífica opción. Bueno, pues ya el domingo 11 de septiembre será el último día de las fiestas... ...se comienza temprano también con Diana Floreada... ...que es una Diana Floreada, por cierto. La Diana Floreada es la charanga... ...se da una vuelta por todo el pueblo... ...va recogiendo a la gente que queda por la mañana en las peñas y tal... ...y siempre vamos pues hacia la residencia de ancianos... ...porque a ellos les gusta mucho también poder participar en estas cosas... ...entonces toca allí la charanga unas cuantas canciones... ...y ya pues la gente se va a su casa o sigue... ...con el Bermud. Desde luego, y los mayores por supuesto encantados. El Bermud, decía usted, a la una y media... ...de nuevo con el Conejo de la Loles. Después Caldereta y Fin de Fiestas a las 8 de la tarde... ...con espectáculo de variedades. Un show con las mejores canciones del 80 y del 90... ...que seguramente pues va a dejar un magnífico sabor de boca... ...para finalizar estas fiestas de 2022, ¿no? Sí, la verdad es que es un show bastante completo... ...porque tiene canciones, hay espectáculo de magia también... ...o sea, hay bastantes cosas. Lo vimos, nos lo presentaron y la verdad es que nos gustó mucho... ...para poder acabar las fiestas con un acto así. Claro, es que cuando se nos habla de eso, de variedades... ...siempre nos ponemos en modo cabaret, ¿no? O en modo copla, ¿no? Lo que estas compañías que iban antes de pueblo en pueblo... ...en las fiestas, pero claro, ¿por qué no va a hacer un espectáculo... ...de variedades basado en la música del 80, de los 90... ...pues con todos los números que un espectáculo de este tipo implica... ...y con todo, como decíamos, el buen sabor de boca... ...que todos ellos dejan. En fin, una programación apretadísima que comienza mañana misma... ...que comenzaba el día 30, con el comienzo de la novena... ...que mañana ya empieza a reflejarse con el concurso de disfraces de los pequeños... ...y que a partir del día 6 no hay que perderse con ese concierto de Camela... ...que, por cierto, enhorabuena por lo que ya se ha hablado... ...al respecto de los precios. Muchísimas gracias, Jorge Peña, alcalde de Trillo... ...y ya solo invitarle a que invite a acercarnos a su pueblo. Sí, pues estáis todos invitados a pasar una gran semana aquí en nuestro pueblo... ...y poder disfrutar de todas las actividades. Adiós. 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 Gracias.